Señores, una curiosidad, ¿sabíais que la casa de 50 Cent tiene 35 baños? 50 Cent es millonario perdido, ¿sí o qué? Hombre, claro, ¿no? En plan, es 50 Cent, se pega un peo y se le salen 50 pavos, dice, coño, se me ha caído. A 50 Cent, ¿qué más le da? Vamos a hacer un cálculo. ¿Cuánto dinero puede tener 50 Cent en total? ¿Cuánto tiene que tener de patrimonio? ¿100 millones? Muy poco, muy poco. ¿100 millones? No, ni de coña. 50 céntimos. Eh... 900 millones, 800 millones, 1.000 millones de dólares. Te has colado, creo yo. 40 millones, lo he buscado. No puede tener 50 Cent 40 millones, hermano, menudo tieso. 50 Cent, patrimonio neto de 30 millones. ¿Solo? Esto puede parecer bastante bajo para las personas que están familiarizadas con el alcance de su éxito. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en 2015 se declaró en bancarrota. ¿Cómo va a ser 50 Cent y tener 30 millones? Ya no es tan relevante, ya, pero todo lo que reunió durante su época gorda, gorda, 50 Cent. Claro, se llama 50 Cent, no 30 Millions. Es verdad, tenéis razón. Ayer estuvimos 10 horitas jugando al Metal Gear Solid 4. Me lo gocé como un perro y he conseguido arreglar lo del audio de ayer. Entonces ya lo he arreglado, ¿vale? Así que ya no tenemos prácticamente ningún puto problema en el juego porque está todo arreglado. El audio va perfecto, todo va perfecto. Es verdad que hay algún glitch visual así en algún escenario, pero no hay nada, no es nada que tú digas, madre mía. Es una tontería teniendo en cuenta todo lo demás. Porque todo lo demás va increíble, se ve increíble. Y muchísimas gracias a todo el mundo de verdad que os pasaste ayer porque me lo pasé de puta madre. Y porque Metal Gear es una experiencia, streamearlo, la verdad. Por mucho que mucha gente, incluso yo, incluido yo, que yo critico muchas cosas de Metal Gear muchas veces. Porque, por ejemplo, este Metal Gear Solid 4 es lo más, es que es el más sexualizado de todos con diferencia. Recordando un poco el 2, recordando el 1, recordando el 3, en el 4 es, mírale las tetas, mírale las tetas. ¡Mírale las tetas! Tetas, ahora tetas. ¡Uy, mira! Otro mes más aquí. ¿Con qué pinta? ¿Mira un moño nada más? Tetas, tetas, culo, culo, todo el rato así. Pero así está guapo. Es que ahí el videojuego, no soy yo. Bueno, ¿por dónde ibas? La Naomi tiene una... Total, que este es el más sexualizado, con diferencia, y es muy japonés en ese sentido. Porque es tanto rato, ya te digo, poniéndote tetas en la boca y culos en la boca cuando no procede ponerlo. Porque cuando te está Naomi explicando que su infancia fue un trauma, pues no me pongas sus tetas aquí. Que no te digo yo, o sea, son tetas, no pasa nada. Me puedo concentrar en lo que está diciendo, pero es que está tan claro que el director está pretendiendo que tú te fijes en las tetas. Hermano, hay un plano, o sea, hay un plano, hay un momento en el que el Snake tira un cigarro al suelo para mirarle las bragas. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué los japoneses son...? ¿Por qué concretamente a ellos les gusta tanto el follar, pero de una forma como escondilla? Una cosa rara, ¿no? Los japoneses con el sexo son como... Es como... Parece que para ellos es como un mini tema tabú y por eso les da como más morbo. Están reprimidos, pero están reprimidos por cultura, ¿no? Hombre, obviamente en un sitio en el que puedes ir a un bar y te sirven un café, las... ¿Cómo se llama esos cafés, os acordáis? Los maids, maids cafés se llamaban, ¿no? Hay unas camareras, ¿no? Que parecen jóvenes y que te entregan el café y es como muy... Y te bailan y te hacen así. Son cosas raras, tío. Son cosas raras. A ver, mira el kiddie en un maids café. Y el kiddie que hace en Japón. Este se va a dar más vuelta con una noria, tú. Qué locura, ¿no? Está en todos lados el kiddie. Y lanzar 10 misiles cayendo en aguas de Japón. ¿Korea ha lanzado un misil? Me cago en la puta. Bueno, me voy a dar mi café. Yo no puedo decir nada porque... Probablemente sean minores. Te resulta incómodo. A mí no. Hostia, que suena, tío. ¡Arigato, seima! ¡Arigato! ¡Arigato! Imagínate, porque acordáis que hemos hablado varias veces, ¿no? Que el negro dice que se quería a Japón. Imagínate que nos vamos con negro a Japón y entramos a un sitio de esto y lo hacemos en directo, tío. Tú imagínate. O sea, puede ser probablemente el mejor directo que yo he hecho en mi vida. ¿Esto es una waifu? Esas. Ah, vale, vale. ¿Y después de waifu qué viene? Nada, la baja. No contarías mucho sin partirte el culo. Probablemente, tío. Probablemente. Me sabría... Yo creo que no me reiría, la verdad. No creo que me... A lo mejor me río un poco por incomodidad. Con el chat, sí. A ver. Hostia, claro. Es que imagínatelo. Yo ya me parto el culo con el chat. Con situaciones random. Aquí en mi puta casa sentado. Tú imagínate. Yo en Japón, en un maid café, con estas chavalas, tío. Que están ahí currando, pero que te hacen... Cosas de estas, ¿sabes? Hostia, cómo puede ser el chat en ese directo, tío. Yo creo que lo miro un momento. No podría ni leeros, porque es que me estaría riendo en la cara de la gente. Y no es plan. Hay que tener una educación, ¿sabes? Konnichiwa. Konnichiwa, yoko so. Buenas tardes. Ok, ya. ¿Cómo estáis? Dos cuáles a cero. No entiendo. Media hora. Y unos kiko. Ah. Ok. ¿Cómo que media hora? Tú antes de entrar tienes que decir el tiempo que va a estar. Y yo, déjame estar lo que quiera, coño. Gracias. ¿No? Tú antes de entrar al maid café tienes que decir quiero estar aquí media hora. Y yo, déjame sentarme y ya me iré. ¿Cuándo me salen los cojones, no? Que estoy pagando. Que las chavalas cobran por hora. Vale, vale, vale. O sea, tú vas y te asignan una camarera, era, ¿no? O sea, que si tú quieres estar una hora con esa camarera, pero... No sé, qué raro. O sea, no sé. A lo mejor está mal decirlo, pero esto es raro de cojones. Por lo menos para nuestra cultura. Tú imagínate en medio de Gran Vía poner una cafetería donde todas las camareras son chavalas bastante jóvenes y cada camarera se asigna a una mesa y están contigo y te hacen baile y cosas así. Aquí sería raro de cojones hacerlo. Claro, aquí la gente se folla a las primas. Pero eso no pasa nada. Nosotros metemos a un toro en un círculo y lo matamos. Ellos verán eso raro, igual que nosotros vemos raro esto. Esto es como el meme este de que tú tienes una gorra de no sé qué, de un banco, y hay un estadounidense en su casa con una gorra de la caja rural, ¿sabes? ¿Los japoneses vienen aquí y se lo pasan bien? Yo creo que sí, ¿no? En plan, a esta gente le flipa de aquí, de la cultura de aquí. Bueno, yo creo que la comida, ¿no? Porque la comida aquí en general está de puta madre. Pero el tema sobre todo cultural de música, ¿no? Y bueno, ellos relacionan mucho esto yo creo también muchas veces con el flamenco y cosas así. Y el flamenco les flipa a los japoneses, ¿verdad? Y las sevillanas y cosas así. Creo que tienen hasta escuelas ahí en Japón de flamenco porque les flipa, de la cultura de aquí les flipa eso. No les gusta mucho la comida porque les parece demasiado fuerte. Porque espabilen. A mí me fliparía ir a Japón. Y sobre todo hacer un viaje como este de eso, de llevarte una cámara, una batería y unas cosas y documentar un poco el viaje, ¿sabes? También que sea mitad vacaciones. Pero yo a Japón sí que iría, no me importaría ir rollo eso. Tú eres muy flojo para hacer un IRL en Japón. Soy bastante menos flojo de lo que os pensáis en general, ya fuera del meme y tal. Soy bastante menos flojo. Lo que pasa que, en verdad, ahora no me hace frío. A salir y levantarte, no sé qué. Es que hace frío ahora, ¿sabes? En plan... Yo qué sé. De hecho, esto es una idea que yo lanzo al aire y es una idea que yo lanzo ahora al aire pero que yo tengo en la cabeza desde hace meses. Yo había pensado en durante dos meses pirarme de aquí o de Málaga, pirarme y tirarme dos meses por ahí. Yo no sé si sería en Europa o en... o tirarle ya para el otro continente, tirarle para América o para Sudamérica, no lo sé. Pero lo había pensado, tío. Puede ser la polla. Voy a probar tu Moe Moe, tío. ¿Qué? Moe, Moe. Es duro, es duro, es duro. Estas niñas no son menores, ¿no? Lo rarísimo es ir ahí y ver a los típicos señores que van con 50 años. Sí, sí, yo me acuerdo en un vídeo, creo que fue del Rubius, ¿no? ¿O cuál fue? Un vídeo que vimos hace unos meses. Me acuerdo que vimos un vídeo de estos bares hace unos meses que creo que era de Rubius y estaba en la cafetería en la que estaba. Estaba todo lleno de señores de 50, 55 años, gente ya... Y que venían... Se notaba que venían de trabajar. Pero no, tío, es que no sé. Es que me parece todo raro, tío. Ese señor acaba de salir de Fujitsu, de trabajar, tío. Nueve horas hasta la polla del jefe y llega, se va al bar este, tío, al restaurante este con una orejita de conejo y empieza a buri, 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 ¿sabes? No sé. ¿Será que no lo puede hacer? Con la chaqueta, con el traje, con la maleta. O sea, ese tío venía de su trabajo directamente a tomarse un café aquí a que la niña esta le diera un café y le hiciese moqui, 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 mochi, mochi, ¿sabes? Y yo poco se habla del padre de Shin-chan. El padre de Shin-chan era un borracho y no sé si un putero. O sea, ese tío... Se habla poco de ese señor, pero ese tío era un puto borracho de tres pares de cojones. Le olían mucho los pies. Llegaba tarde a la casa. No hacía nada, el cabrón. Y la madre, una maltratadora. ¿Tú cómo puedes coger a tu niño con los puños y lo levanta con los puños y le das en la sienta? Una hija de puta y una maltratadora. Y tu padre, no, tu marido es un borracho de mierda y el niño normal que enseña la polla. Es lo menos que puede hacer el niño enseñar la polla por la calle. Ese niño podría coger un día una escopeta para hacer en el instituto y matar a gente, tío. Quiero decir, alégrate de que tu hijo solo enseña la polla y el culo. Poco hace el niño para lo que sufre en su casa. La gente, uno pegando en el otro borracho. Escúchame, ¿sabes? Esto es qué mierda, ¿eh, tío? 15 euros cada uno. Los 30 pagos entre los dos. Por una copita. Perdona, perdona, ¿cuánto? 15 euros cada uno. Por una copita. Una foto, el bailecito y esto de... Bueno, yo qué sé. Teniendo en cuenta el sitio que es y lo turístico que es y que obviamente es algo así y tal, quiero decir, te cobran 15 pavos por una copa en una discoteca, ¿no? Fuera de una discoteca es raro, ¿no? Bueno, aquí en Madrid supongo que será normal 15 euros una copa, ¿no? En Madrid yo me acuerdo hace 6 años, en 2016, fuimos a una discoteca que se llama Teatro Barceló. Es la vez que más he pagado yo por una copa. Obviamente pagué una y a tomar por culo me quedé esa noche tieso. 12 euros una copa. ¿Qué me diréis ahora? Hombre, yo he pagado 35. Me parece de puta madre. Para mí 12 pavos una copa es un pedazo de atraco. Me están pegando una puñalada en el hígado para además meterme seguramente a guachirri. 12 pavos una copa. ¿Una? ¿Una? Hostia puta, me sentí estafaísimo, tío. Señores, hay una diferencia entre que algo sea caro y que algo cueste mucho dinero. Caro yo creo que va directamente relacionado con el valor de ese producto. ¿12 euros una copa es caro? Sí, quiero decir, es una copa. ¿Y una discoteca cuántas copas puede sacar en una noche? Una discoteca sobre todo del tamaño de, pues eso, teatro Barceló, de discotecas así grandes. ¿Cuántas copas pueden servir en una noche? Para mí el precio óptimo, entre comillas, de una copa en una discoteca, 8, 10 pavos y 10 pavos ya te estás acercando. 8 euros está bien, ¿no? En realidad. 6, hombre, 6. Yo creo que ya más pueblo eso. Incluso habrá sitio, seguro que conocéis sitio en vuestro pueblo donde viváis que venden las copas por 4 pavos. 3 copas 10 euros en Galicia. ¿Qué dices, tío? ¿3 copas 10 euros en Galicia? Hermano, ¿y cómo estáis allí? Loco os perdido de la cabeza, ¿no? ¿Cómo va a costar 3 copas 10 pavos? Es un chollazo. 1 litro de calimocho 3 pavos en Galicia. ¿Ves que esas son las cosas? Esa es la magia de los sitios así más pequeños, entre comillas, o de los pueblos. Yo soy de pueblo, realmente, ¿no? Yo viví en un pueblo y vivo en un pueblo durante toda mi vida, durante 28 años. Y por eso muchas veces te sorprenden mucho, ¿no? Cuando vas a Madrid, cuando vas a Barcelona y te das cuenta de los precios de las cosas que dices, hostia puta, es que siempre la misma conversación, ¿a que sí? Sobre todo es la típica de ya desayunar, ¿no? Y estás desayunando y siempre suelta uno en mi pueblo un café y una tostada, 2 euros. Y aquí nada más que por el café ya me han cobrado 2 euros nada más que por el café. Yo en mi pueblo con 2 euros ya me como el café y la tostada y me dan una galletita de esta chica para el café. O sea, siempre salen la misma conversación de ti.